Ha llegado la temporada más esperada por los amantes del terror, y al ver los pinos navideños fuera de los supermercados, nos obliga a celebrar esta fecha lo más rápido posible. Es por eso que hoy traigo el top de 8 animes de terror que debes ver. Así que apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate, porque habrá spoilers. Yo soy Levinator, y sin más, es hora de empezar. Puesto número 8 La historia nos sitúa en la isla Rokenjima en el año 1986. Este es el lugar donde se celebra la reunión anual de la familia Ushiromiya, pero este año aparece un invitado especial, Bacler Ushiromiya, el cual se había ausentado durante 6 años de las reuniones de su familia. Sin embargo, decide acudir en esta ocasión porque se debatirá quién será el próximo cabeza de la familia. Pero la cosa se sale de control cuando se desata una ola de asesinatos en Rokenjima, que algunos atribuyen a la oscura leyenda de la isla, la cual asegura que hay una bruja llamada Beatrice viviendo en el bosque que hay alrededor de la mansión. Bacler no cree en tontas supersticiones, así que intentará descubrir la verdad detrás de estos crímenes, sin importar cuántas veces tenga que repetir la historia. En este anime tendremos miles de misterios que resolver a tal nivel que en los primeros capítulos no entenderemos nada. Pero no te preocupes, pues a como avanza el anime, estos misterios se irán resolviendo. Otro punto a favor son las historias, ya que con cada nuevo arco la historia comenzará desde cero, pero totalmente diferente, haciendo el anime más interesante. Y aunque el principio del anime es muy lento, ten por seguro que a medida que avanza te hará explotar la cabeza, provocando que te preguntes si los crímenes de la isla son obras de una bruja o Bacler tendrá razón, y serán obra de un misterioso psicópata. Puesto número 7 En un pueblo apacible vive una chica, Sayaki Saragi, que asiste a la escuela y pasa el tiempo con sus amigos, como cualquier adolescente normal, pero por las noches es otra historia. Ella en realidad es una guerrera que lucha contra una horda de monstruos que devoran carne humana, llamados Furukimono, y equipada con una mortífera espada otorgada por su madre. Hace tiempo, Sayaki esconde muchos secretos, los cuales llenarán su vida de problemas cuando se revele su pasado, y verá que todo en lo que creía es una mentira y un retorcido juego, en el que ella y todos los demás no son nada más que unos simples títeres. Blutze es de esas series que te ponen a prueba, pero no por ser muy complicada o muy terrorífica, sino por ser aburrida en sus primeros tres capítulos. Pero si aguantas eso y llegas hasta el cuarto capítulo, te llevarás una agradable sorpresa. Pues, la historia toma un giro bastante radical, y la típica historia de la niña tonta, se tornan una chica que tiene que proteger el lugar que le hace feliz de los terribles monstruos que quieren comerse a todo el pueblo. Algo que debo destacar es que el nombre de la serie es en serio, pues, después del cuarto capítulo, tendremos toneladas de sangre y desmembramientos brutales, que a más de uno le dejarán los ojos cuadrados. Este anime no es tanto de terror, puesto que se dirige más a la acción y lo sobrenatural, pero los pocos momentos de terror que tiene, y las fuertes revelaciones que hacen a lo largo del anime, te dejarán helado. Por lo que, si eres un amante de la sangre, la acción y los cuerpos desmembrados, Blutze es un anime que no te puedes perder. Puesto número 6 Corpse Party Tortured Souls Vísceras y sangre a más no poder, es lo que Corpse Party tiene para ofrecer. Se me hace muy extraño que alguien no haya visto este anime, pero si tú eres uno de ellos, entonces escuchemos la sinopsis. La historia gira en torno a un grupo de estudiantes que se reúnen después de clase para contar historias de terror, en forma de despedida a una de sus compañeras que se cambiará de instituto, y al final deciden realizar un inocente ritual, Sachiko Ever After, con la intención de que el grupo mantenga su amistad para siempre. Sin embargo, algo sale mal, y un repentino terremoto provoca que el terror se apodere de ellos. Al reincorporarse, se encuentran con que la escuela se ha transformado totalmente, y todo a su alrededor se encuentra en ruinas o abandonado, y lo que es peor, han quedado separados unos de otros. Sin entender lo que está sucediendo, confundidos y aterrorizados, tendrán que ponerse en marcha para reunirse de nuevo, pero enseguida se darán cuenta de que su pesadilla no ha hecho más que comenzar, ya que la escuela encierra un terrible secreto que se manifestará ante ellos, poniendo sus vidas en peligro, y teniendo a la muerte, acechándolos en cada rincón. Corpse Party es un anime de terror perfecto para las personas que aman la sangre y los desmembramientos, ya que la serie no se pregunta ni por un minuto si se está pasando con el gore, ya que es de lo más normal ver instintos, cerebros o cuerpos desgarrados en todo el anime, además de que su historia es entretenida y hace que saques tu mejor lado detective para resolver los misterios que te plantea el anime, además de que tendrás que mantener la guardia alta, pues en el momento en que te descuides, te sacarán unos cuantos sustos, una cosa que pocos animes de terror logran hacer. Sin embargo, lo malo del anime radica en sus personajes, porque aunque son bastantes, no logras empatizar muy bien con ellos, esto es en parte culpa del mismo anime, quien mata a los personajes antes de que sientas algo por ellos. Pero, si quieres una buena dosis de sustos, y un ambiente de gore sin censura, sin duda Corpse Party es una buena elección. Puesto número 5 Shiki La historia sucede en un verano particularmente caluroso, en una pequeña villa llamada Sotoba. Desde el momento en que una familia se muda a una mansión estilo europeo, recientemente construida en las afueras del pueblo, empiezan a suceder misteriosas y constantes muertes entre los habitantes. Osaki Toshio, médico del único hospital de la aldea, inicialmente supone que se trata de una epidemia, de una especie de anemia entre los habitantes, pero luego descubre que no es una epidemia, y que tampoco es transmitida por picaduras de mosquitos, como sospechaba el médico, sino que el culpable es algo más extraño y sobrenatural, los Okiagaryos Shiki, nombre que se le da a la leyenda de los vampiros locales. El anime tiene un inicio muy lento, pero esto es justificado por la detallada presentación que se les da a los personajes principales, la cual servirá para que en el futuro tengamos más afecto hacia ellos. Otro punto a favor es que dichos personajes principales están entre los vampiros y los humanos, provocando una ambigüedad al no poner el clásico bien contra el mal, y presentándonos la historia desde diferentes puntos de vista, para que nosotros decidamos el bando al que nos gustaría apoyar. Algo que debo advertirte es que no te encariñes mucho con los personajes, pues las muertes son tantas que cambias la pregunta de ¿Quién será el próximo en morir? ¿Por quién sobrevivirá? El anime toma la ruta de lo sobrenatural y el misterio, lo cual en momentos provoca una gran sensación de inquietud, y aunque su principio es lento, una vez que tome fuerza, te obligará a verlo hasta el final. Puesto número 4 Pet Shop of Horror El Conde D es el dueño de una tienda de animales exóticos en el barrio chino de Los Ángeles. Los animales que vende El Conde D vienen con un contrato con tres cláusulas importantes. Estas cláusulas cambian dependiendo del animal vendido, y romper este contrato provoca consecuencias calamitosas para el comprador, ante los que la tienda no acepta ninguna responsabilidad. Los capítulos de este anime son autoconclusivos, pues cada capítulo muestra una historia diferente con sus propios problemas y consecuencias. En este anime es el detective Leon quien hila todas las historias, ya que sospecha que El Conde D es responsable y probable asesino de todas las muertes. Pero mientras progresa la serie aprende más sobre la tienda de animales y del Conde D, comenzando entre ambos una extraña amistad, mientras trata de descubrir la verdad. El dibujo es propio de los años 90, pero los escenarios, así como la música, facilitan que te metas en la historia. Además de que los acontecimientos que se relatan en cada capítulo son fascinantes, haciendo que te preguntes si lo que ves es real o simple fantasía, ya que es el suspenso quien predomina, haciendo que te intereses más y más en cada una de las fantásticas mascotas. Puesto Número 3 Yamishibai La historia habla de un anciano enmascarado quien se dirige a un parque para contar historias de terror mediante el kamishibai, o teatro de papel, a los niños que se reúnen a su alrededor, y es de esta manera que cada capítulo habla de una leyenda urbana, historia de fantasmas, o una terrorífica anécdota. Algo que hace muy original a este anime y su principal atractivo, es su estilo artístico, ya que imita la técnica de los kamishibai, quienes son teatros de papel que usan los japoneses para narrar historias a través de pequeños teatrillos de madera con un fondo pintado, y figuras de papel o ilustraciones completas que se van pasando según avanza el cuento. Y para imitar esto, la serie usa fotogramas estáticos con leves movimientos, teniendo fondos que casi nunca cambian. Por otra parte, aunque no causa terror, ciertamente causa tensión y mucha inquietud la cual provoca que voltees muchas veces solo para asegurarte que no haya nada extraño rondando por tu habitación. Y como dato interesante, todos sus endings son cantados por Hatsune Miku. Así que prepara unas buenas palomitas, sírvete un vaso de refresco y siéntate, porque el Yamishibai está a punto de empezar. Puesto número 2 Another En 1972 había cierto estudiante llamado Misaki en la escuela Yomiyama, en la clase 3-3. Misaki era muy popular entre sus compañeros, y también los maestros tenían afecto por este. Así que, cuando murió repentinamente a causa de un incendio, la clase 3-3 decidió continuar actuando como si estuviese vivo. Cuando fueron a tomar la foto de la graduación, había un miembro más en ella. En la imagen, vieron a alguien que no debería estar ahí. Misaki. Desde entonces, se dice que una horrible maldición pesa sobre Yomiyama, una antigua calamidad que se repite un curso tras otro para recordar a los estudiantes de noveno grado los terribles acontecimientos que se desataron en aquel año. Desde el primer capítulo del anime, sabes de qué va la historia, y no hace falta terminar de ver el capítulo para quedar totalmente enganchado. La premisa de jóvenes adolescentes que deben hacer todo lo posible para sobrevivir, y la genial forma en que esto se maneja, hace al anime mucho más interesante. Anodder es catalogado como terror, pero realmente predomina el suspenso y misterio en la serie, y el terror es otorgado por la excelente banda sonora y la terrorífica ambientación, la cual, combinada al suspenso de la serie, te dejarán al filo de tu asiento. Uno de los principales fallos de Anodder son sus muertes, pues te recuerdan mucho a las películas de signo final, ya que cada muerte es más sangriente y rebuscada que la anterior, pero si lo tuyo es el gore y el misterio, Anodder es un anime al que debes darle una oportunidad. Puesto número 1 Mononoke La historia nos presenta al boticario, el cual aparece allá donde haya un espíritu maligno vengativo para destruirlo, pero para ello, tendrá que conocer la forma, la razón y la verdad del espíritu para poder exterminarlo con su espada sellada. El anime trata a los hayashiki como espíritus o energías que se manifiestan gracias a los deseos o emociones humanas, es por eso que se interroga a todos los involucrados, descubriendo así sus deseos ocultos y tocando temas un tanto escandalosos, y si a eso le sumamos mucha paranoia, efectos de terror bien elaborados y misterios de principio a fin, nos dan un anime que en más de un sentido no te dejará dormir. Otra cosa que llama la atención desde el primer minuto es su peculiar estilo de animación, el cual recuerda al arte tradicional japonés, y si esto lo fusionas a su peculiar opening y ending, dan como resultado un anime completamente único, por lo que si estás buscando algo diferente de ver, Mononoke es un anime que definitivamente no te puedes perder. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte, activando la campanita para que te notifiquen cada que suba un nuevo video, y si quieren conocer a más gente con sus mismos gustos, únanse a la familia Deku, donde encontrarán recomendaciones de anime y manga, dejaré los enlaces en la descripción, escribo en los comentarios si estás de acuerdo con el top, o si cambiarías de lugar a alguien, yo los leo y los espero, soy Eliminator, hasta luego.